A ver, ¿puedo probarlo? Vamos de camino a los hervores, pero antes hicimos una parada pequeña y aquí venden cuaritos que nos van a dar la prueba. Vean qué sabrosos tienen chile. Están muy buenos. Este es otro, este es el especial. Está muy rico. Todo el tiempo se me ha antojado y ahora que estoy aquí, pues como les dije, no hay que perder las oportunidades y cada que pueda, me voy a parar a hacer compras de este tipo de comida. Vamos a comprar un poquito y después continuamos en el camino. Una parada más en el mirador que está yendo hacia San Cristóbal de la Barranca. Ahorita está un poquito seco, pero imagínense ustedes cuando esto está verde es una cosa maravillosa. Este mirador, la verdad, que pues de muchos años hemos llegado aquí y vamos a subir arriba para que ande arriba. Qué padre se ve. Así que vénganse. Si se fijan, entre más va subiendo, se va viendo mejor el mirador. Vean qué padre se ve todas las montañas. Se ven muy bonitas. Cuando uno viene de Estados Unidos, siempre pasa por aquí. Yo siempre reconozco cuando voy en el avión. Y pues me da hasta tristeza pasar por aquí porque digo, se me acabaron las vacaciones y es cuando paso y cuando voy llegando, pues me da muchísimo gusto verlo. Pero vean que vean que vamos a seguir más arriba. Esta es la parte más alta del mirador. Aquí es donde han filmado muchísimos artistas. No recuerdo el nombre de los artistas que han venido a filmar aquí arriba, pero han venido varios. Y pues se quedan los recuerdos para siempre. Así como de aquí ahorita estamos viendo esta hermosa vista. Vienen las personas. Aquí se quedan a descansar un rato. Vienen los amigos. Los novios se toman fotografías. Es un lugar muy bonito que sin duda alguna pues tiene muchísima magia de la naturaleza. Por acá, por este lado también. De aquí al lado de los cerros. Si quieren venganse para acá para que vean un poquito mejor. Y una vez vine por este lado, bajamos. Vine a una excursión que hicieron. Y por este lado nos bajaron y nos subieron a Huastla. No saben qué pesadísimo está el camino. Mucha barranca. Y la verdad es que sí se pone un poquito pesado. Además de ser muy caliente en esta temporada como ahorita. La verdad es que se pone espeluznante para caminar por acá. Pero vean pues qué hermoso se ve desde aquí. Y pues nada, solamente quería que conocieran un poquito de esto. Para la gente que no es de México, para la gente que no es del norte de Jalisco. Pues este, esta maravilla la verdad es que está muy bonito. Y pues vamos a proceder por el camino porque el lugar que vamos también les va a gustar. Y está un poquito increíble. Así que vámonos y les muestro un poquito más adelante. ¡Suscríbete al canal! El lugar que los voy a llevar ahorita es un lugar muy bonito que les va a gustar. Que está entrando de la carretera a Corotlán, que va a ser San Cristóbal. Pero esta es una desviación que entra hacia el rancho que se llama Los Poblitos. Así que vengan, se los voy a mostrar el bonito lugar que vamos a encontrar acá. Como ven las vacas aquí son mansitas. Están súper mansitas las vacas, vean. Están acostumbradas a que la gente entre y pase por aquí. Cuando sea temporada de las lluvias, usted puede venir. Toda esta pila está completamente forrada de agua. Es completamente azul. Así que ahorita no se puede apreciar bien porque pues estamos en temporada de las secas. Pero cuando sea el temporal de lluvias, véngase a pasar un domingo bonito con su familia, con toda la gente. Porque este lugar, sin duda alguna, no tiene muchísimo riesgo para sus hijos. Y les va a gustar muchísimo. Nuestro siguiente destino, Los Herbores, hasta San Cristóbal de la Barranca. Así que, vénganse, vámonos. Es temporada de guamuchiles. Bueno, todavía no es la temporada, ¿verdad? ¿O sí ya está temporada? Ya está empezando. Ya está empezando. Y nos vamos a llevar unos kilitos porque miren qué sabroso. La verdad, están muy, muy dulces. Y vamos a llevarnos unos cuantos kilitos para que la gente que no ha consumido durante todo este tiempo, pues consuma. Aquí, ¿qué kilómetro es este? Kilómetro 36. Kilómetro 36. A un lado de la Barranca de San Cristóbal pueden llegar aquí. Jesús Márquez vende siempre guamuchiles toda la temporada para que vengan con él. Toda la gente que viene allá del norte, pues ya saben, miren. Aquí pueden llegar con nuestro amigo para que les venda su respectivo guamuchil. Y puede andar bien a gusto, ¿verdad? Con este calor, el único que se antoja es la fruta fresca. Nos acabamos de pedir un coquito. Miren. Miren qué fresco está el coquito, qué tiernito. Así es como me gustan los cocos. Perdón si les saco hambre, pero es mi momento de probarlo, de hacerlo ustedes. Aquí viven y aquí pueden consumir lo que ustedes gusten, pero yo no tengo esta oportunidad. Es un coquito de salina, ya ves que hay que estar, ¿no? Hemos llegado por fin a Los Hervores aquí, a un lado de San Cristóbal de la Barranca. Y pues miren qué bonita está la alberca. Estamos llegando al primer recorrido de este lugar. Ahorita los voy a llevar a conocer otras partes de aquí, que la verdad los van a sorprender muchísimo lo que hace la naturaleza. Pero antes de llegar, llegamos un poquito cansados, vamos a refrescarnos y después continuamos con este viaje. Voy a llevarlos a conocer los veneros calientes que están de este lado. Está un poquito difícil de caminar, pero sí me gustaría que los conocieran porque creo que la maravilla de la naturaleza cada vez nos sorprende más. Y nuestros ranchos, que es de acá, pegados a la Sierra de San Cristóbal de la Barranca, pues sin duda alguna también estamos sorprendidos de lo que ha hecho la naturaleza aquí. Es que vamos a ver esto. ¿Qué les parece la maravilla de la naturaleza? El agua está muy, muy caliente. En este lugar, muchas personas vienen y cocinan sus blanquillos. Aquí los ponen, una vez que están bien cociditos en este venero, que sale de agua caliente, pues la gente los disfruta, los come. Y pues bueno, si podemos aprovechar la naturaleza y nos puede dar de comer. Pero vean qué bonito está este venero, que sin duda alguna ya formó como piedra calipta alrededor de las ales y contiene los minerales. Y la verdad que eso está muy bonito. Este es el segundo pocito que la verdad sin duda alguna a mí en particular se me hace mucho más emblemático. En este lado del río es muy común que salgan estos veneros de agua caliente. Quiero que me acompañen a ver este que está de este lado porque la verdad es que la naturaleza a mí se los juro que me sigue sorprendiendo. Para venirte a pasar a gusto con tu familia, pues vean la naturaleza, todo lo que nos da. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro carro y venirnos con nuestra familia a disfrutar de todo este bonito atardecer. No, no está tanto. Estamos disfrutando de la tarde tan rico, tan a gusto aquí. En el río de San Cristóbal. El agua la verdad es que está súper caliente. Yo no soy mucho del agua caliente en realidad. La verdad que quise venir nada más para mostrarles, compartirles lo que hay de este lado. Aquí en San Cristóbal de la Barranca de esta parte del río. La verdad es que el agua se pone pero súper caliente. Pero te la pasas a gusto. Eso sí, te vienes, te diviertes, te puedes traer tu refresco, tu agua fresca con hielo. Pues aquí te la puedes pasar increíble toda la tarde con tu familia, como les he estado comentando. Pero de verdad que miren, el atardecer está de lujo. Y pues, ¿qué más podemos pedir en el mundo que tener el atardecer, que tener la salud que tenemos hasta el día de hoy? Y poder mostrar estas maravillas de ríos y de naturaleza. En estos yacimientos de aguas termales vienen muchas personas porque consideran que es muy terapéutico y que ayuda a relajar los músculos. La verdad no es la temperatura exacta la que está, pero vamos a probarlo. Hay unas que son un poquito más calientes que otras, pero vamos a entrar a estas. Y aquí abajo en la pantalla les va a aparecer la temperatura exacta que tiene. La verdad que se siente pues demasiado caliente. No, no, no la soporto mucho. Hay personas que les gusta demasiado, pero yo no puedo. Está muy, muy caliente y creo que me voy a tener que salir de aquí porque no, no, no la soporto. Si usted tiene problemas de reumas y todo esto, aquí es la piscina exacta a la que usted puede venir para curar todos esos problemas. Pero en realidad yo no puedo con ella. Bueno, ya salimos un ratito del balneario, de las aguas termales y ahora vamos a ir al pueblo de San Cristóbal a darnos una refrescada porque de verdad que hasta los refrescos que venden ahí la verdad están calientes y es un punto muy malo para el lugar. De que los refrescos estén tan calientes. Necesitamos refrescarnos con algo y vamos a bajar al pueblo de San Cristóbal a darnos una refrescada, aunque sea con una fresca, con sal y limón o no sé. Vamos a ver que podemos encontrarnos por acá en el pueblo. Y nos acabamos de encontrar a Priscila llegando aquí al pueblo de San Cristóbal. ¿Y a dónde nos estás invitando, Priscila? A una boda. ¿A dónde? Pues para allá arriba le va a haber birria y todo. ¿Qué hay de comer? Birria. ¿Birria quién la hizo? Pues el mismo señor que se casó. ¿El mismo señor que se casó? Pero traemos chor porque venimos del río. ¿Dónde le haces? ¿Aquí? ¿Con quién andas, Priscila? Con una amiga. ¿Con una amiga? ¿Y dónde está tu amiga? Allá. ¿Allá? Ok. ¿Entonces qué, Priscila? ¿Te vas a ir con nosotros a la boda? ¿No te da vergüenza? No. ¿No? No. ¿Segura? ¿Segura? ¿Qué? ¿Y dónde va? ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿Cómo están? Ya son las 9 de la noche, vamos llegando a casa. Estuvo un poquito cansado nuestro viajecito, ¿verdad? Estuvimos toda la tarde en el sol, un poquito rojos, ya estamos con los ojos ahí, medios queriéndonos dormir. Llegamos a las 9 en punto a nuestra casa, fuimos a la boda como se pudieron dar cuenta. Nos enteramos que los novios estaban festejando 50 años y una tía de nosotros era su hermana de la novia. Los anfitriones de la boda nos ataron súper bien, nos invitaron a pasar, nos dieron de cenar súper rico, una birria increíble. Y por eso es que ya no pude grabarles mucho, pero pues hasta aquí chicos este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse a este canal, también dejar sus bellos comentarios, ¿por qué no? Y los espero ver pronto en otro nuevo video. Chau!